Con la finalidad de superarse, así como actualizar sus programas de prevención y para brindar una mayor enseñanza a las niñas, niños y jóvenes de Cajeme, asistieron ocho oficiales de ARE al Congreso Nº 15 Nacional en Mexicali. La directora de Programas Sociales y Preventivos de Seguridad Pública de Cajeme, Micaela Rodríguez Zamora, informó que acudieron al Congreso del 29 al 31 de marzo y declaró que los ocho oficiales lograron la recertificación para implementar nuevas estrategias y así obtener mejores resultados. Es un Congreso donde van los oficiales ya certificados a recibir la nueva información, como dicen ellos, actualizar su currícula. Si llegaran a pasar más de tres años sin ellos asistir a un Congreso, se les caduca la currícula, la certificación, más bien DARE. Micaela Rodríguez resaltó el agradecimiento al presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix Chávez y al secretario de Seguridad Pública, Antonio Gutiérrez Lugo, por su gran apoyo y las facilidades para asistir al importante evento. Y la verdad que traemos muchísima información y sobre todo actualizada para implementar en las escuelas y no nada más en las escuelas, en las colonias y con los padres de familia también. Pues se vieron, fueron muchos los talleres y las conferencias magistrales, entre ellas estaba pues hablar de cómo elevar el autoestima, de resiliencia en los adolescentes, de reingeniería humana, ese nos fascinó a todos, es muy interesante. Está la proximidad social ciudadana con los policías, que esto no habla más de que ir a las colonias y hacer lo que ya nosotros estamos realizando, que es la transversalidad, no, por instrucciones de nuestro presidente municipal. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.